You are now live Bienvenidos a un nuevo capítulo de Desnúdame tu Alma Hoy noche de domingo Bienvenidos todos a un nuevo Desnúdame tu Alma Bienvenidos a Desnúdame tu Alma, versión live Yo soy Gabriel Ovallí, cirujano plástico venezolano A sus órdenes Y desde Caracas, Venezuela Mi invitado de hoy es Desnúdame tu Alma Si, mi invitado especial de hoy es Coloqué el intro tres veces Creo que no hay duda de quién es mi invitado hoy Conrad Montero es mi invitado de la noche de hoy Buenas noches para todos Activo Wilmer, hola tío Ova Luis Domínguez, cómo estás Qué escándalo, dice Rivero Rommel Giselle, cómo estás Cómo están todos Leonard García, Radamés Papito, cómo sigue esa nariz No me has dicho que me montaste cacho Eso te pasa por montar cacho Ay Dios, qué malo Déjame colocar el pin de Conrad Jeff Bastidas, cómo estás papito Tiempo sin verte por acá Conrad Montero Es un youtuber maravilloso Venezolano, radicado en México Divino, buenas noches Poliedro Buenas noches Wilmer Vidente Claudia, buenas noches Abrazos desde Mendoza, Ascanio Esto es naranja Yo, yo estoy de naranja Esto es orange Sígueme long Hola Ova, te quiero Yo también a ti Yo a castellano, saludos No dijo you are now life Sí, sí lo dije No te habías conectado Si es orange I am juice Pronto voy contigo Juice d'orange Esto es como juice d'orange O en francés O orange En Conrad, dónde estás Bastidas, cómo estás Saludos desde México Abad Lenner Abad Lenner Él está en México Conrad Montero Mío, eres el mejor Gracias Anthony Jesús Lugo Te quiero mucho Jeff, saludos Ronel Saludos Wilmer Colócate el filtro de arcoíris Ese es para los jueves de quemazón Puedo buscar un filtro Bueno, vamos a ver qué filtro va a usar él Seguro que va a usar algún filtro Cagua presente Marcos Dancer Jaime Enrique, cómo estás Saludos Adolfo Brito Buenas noches desde Viñas Hay del Casir Papito Paisano, cómo estás Besos desde Panamá Ajru Doctor Valle Saludos desde Atlanta Carlos Bravo Alexandro Alves Hola Luis Guillermo Cagua presente Bastidas Darwin Excelente Saludos desde Panamá Leonardo García Saludos de México Bello de Naranja Gracias Jaime Enrique Saludos desde Caracas Hec, cómo estás Jai Ferreira Desde La Guaira Doctor, yo también te amo Rubén Molina Cuando entrevistas a la viperina No sé Reyita Colmenares Cómo están Cómo se encuentran Saludos desde Madrid Luis Rodríguez Rafael Rivas Ogum Ángel de Bogotá Cómo estás Leonardo Saludos desde España Renzo Daniel Ricardo Cuba Saludos Cómo estás Bienvenidos todos Esta noche de domingo ¿Qué hacen? Saludos desde Orlando Ayari ¿Qué tal pasaron su domingo? Saludos hasta la Colonia Tobar Nadie se conecte Nico, cómo estás Papito Un abrazo Nico Espido Rafael Rivas Ogum Saludos desde Perú Ferre Saludos Saludos desde Nueva York Saludos desde Japón Saludos de la ciudad De los vientos Chicago Te quiero mucho Yang Guerra Contenidos virales Saludos a Carlos Y besos a las niñas Por ahí anda Katrina Encelo Chillando No le escucha Mucha lluvia Hoy en Caracas Pero divina Sí La Conrad No sé dónde está Nico Que vayas a dormir Dice Radamés No Hola Chama La José ya se conectó Y la Conrad No se conecta ¿Qué tal? ¿Cómo estás? José Mi vida La Conrad Qué irresponsable ¿Verdad? Ay José Dile a la Conrad Que se conecte Que la estoy esperando Por favor Miguelito Saludos desde Cúcuta Hola Alejandrino Hola Desde Dubai Contenidos virales Por acá Con mucho frío Te tengo una propuesta Dios Saludos desde Ecuador Un venezolano Ángel Valenzuela Que era un novio Como Radamés Bueno Escríbele Él está soltero Saludos desde Uruguay Kelvin va Y hace unos tapabocas Hace unos monos Muy trabajador el muchacho Saludos desde Santa Mónica Querido doctor Mi Lady Suárez La José Está aquí Llámala por favor Dile a la Conrad Que ya estoy conectado La Conrad está No, no, no Se está secando el cabello Cuando llueve provoca Es, bueno Tomar vino Salud Radamés La señal de móvil De la Conrad es pésima La José Constructora La José Masajista La José Depiladora José ¿Cuándo vas a hacer Una depiladora? Tan bello Nico Que iba a dormir Pero no Se fue sin saludarme No, pero quédate No te duermas todavía Uno Romer Consígueme un marido Doctor Estamos en eso La Conrad se está armando El copete Sí Anda en eso No va a salir desarreglada Salúdame desde España Soy Aljo Miguel Itox ¿Cómo estás? Franklin Moreno Salud Gracias Ascanio Salud para ustedes Soy Aljo Desde España Teoba Saludos desde Marruecos Axel Lombardini Saludos desde Panamá El turco negro La José Prostituta La José Activo La José Pasivo Saludos Diego Gracias Kerferrer Ustedes también son muy guapos Bastidas Darvin Saludos desde la Meca El cine Hollywood Nero Rosas Esos videos de la José Están aburridos No vale A mí me encanta La José Transformista En las esquinas de México La José Chancera Ay son terribles Son terribles Radames Yo siempre te apoyo Apoyo todos tus emprendimientos Tengo que ir a ser modelo tuyo Margarita Para los nuevos trajes de baño Porque los gorditos también Merecemos salir en trajes de baño Doctor Le escribo al privado Ay Dios mío Saludos desde Lima Tony Salazar Buenas noches Iván ¿Cómo estás? Papito Desde Madrid Iván Gurdaneta Es que hay fans fieles Y me encanta que estén aquí Si vale Que respeten a la José Una cosa fue Que fue masajista Y que está haciendo La José Garganta Profunda José Harías ese La José Garganta Profunda Están diciéndote Opciones La José Chancera La José Prepago La José en las esquinas de México La José ¿Qué más dijeron? Garganta Profunda La José Se pasan Saludos Muy buenas entrevistas Luis Palacios Gracias Meche Entrevista de Mirla Castellano Fue mala Dale otra oportunidad Estuvo buena Me encantó Te mando saludos Muri el brasileño Saludos a Muri La José Se trusteó con Conrad ¿Cómo es eso? Ay no José De verdad Ya hoy me escribieron Que si era Escort La gente se pasa José La José Chupadora Ya me dijeron Que entreviste a la Vipe Vamos a portarnos bien Si vale Vamos a portarnos bien La Conrad está No sé No Luigi Ratino Me encanta Nico Dile Dile Hazme Te voy a entrevistar a ti Nico La José Peluquera Saludos desde Caracas Saludos desde Bogotá Mixel Oficial Hola Lemon Yo bien Y ustedes Alexandro Alves Doctor ¿Quieres que desnude tu alma? No Turco Gracias La José Ginetera Que cuente ¿Por qué no le cae Cuno? ¿Aló? Ay apareció La José la fue a buscar Y aquí está Vámonos José Travesti María me ha dicho que no No quiere Ella armó su polémica Y ahí está ella en su polémica Doña Gormencina me gusta Alexa La Galana Conrad te mandé la invitación Papito Ya estamos acá ¿Cómo está doctor? Bienvenido Bienvenido Conrad Montero Papito Me estaba trabiendo Lala Usted sabe la show Ay salud Niño Salud Bendiciones Yo no tomo Pero por usted voy a tomar Tan bello Y le pusiste fruticas Tipo tropical Muy en tendencia Ya También acá Esa vaina Porque Abuelos ¿Cómo está doctor? Bien Cuidado Por fin Tú sabes que la camioneta aquí Montero En México Se llama Pajero Tú eres Pajero Eres Montero en Venezuela Y Pajero en México Puede ser Pajero siempre ha sido También eras Pajero Eras Montero y Pajero en Venezuela Y Montero y Pajero En México Eso es importante acotar Bueno es una camioneta Ya estoy haciendo publicidad La Mitsubishi Pero Sí doctor El patrocinio El patrocinio Que no nos han pagado Porque estamos haciendo patrocinio La doble de la diva Se están diciendo acá Ay Dios mío Ay los comentarios Como siempre Doctor yo soy muy quemón Entonces yo no me puedo molestar Porque me van a quemar No 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 Bueno Ella es divasa 2 Yo soy divasa 3 Divasa 3 Exacto Pero bueno que viva la divasa 2 Y 3 Y todas las que vengan Conrad ¿Dónde naciste? Yo nací en Maracay En el estado de Aragua Ya me nací un poquito de volumen Perfecto Ahora sí ¿Qué edad tienes? Vas a cumplir 24 Muy pronto El 23 de septiembre Cumplo los 24 años Estamos en mes Aniversario Sí este es el mes Por eso puse Bueno Bueno por eso me gustó Que me pusiera la entrevista Este mes Porque este es el mes Que yo digo Que todo me sale bien Aunque este mes Es caótico Por la connotación Que tiene De huracanes ¿Cómo lo piensas celebrar Conrad? ¿Tienes algún plan? Ahorita no sé Sinceramente No No tengo ningún plan Pero seguramente Me voy a ir de viaje Porque yo O sea Yo tengo algo Que es que nunca me ha gustado Celebrar mi cumpleaños O sea Antes en Venezuela Yo lo celebraba Yendo al teatro Me iba al teatro Luego acá En México El primer año Que llegué aquí No lo celebré Incluso fue súper triste Porque yo Acababa de llegar Tenía como tres días De haber llegado Cumplí años Y el año pasado Sí lo celebré dos veces Uno con mis seguidoras Y otro con amigos Tienes dos años en México Por lo que entiendo Sí, tengo dos años Cumplo los dos años Tienes dos años De migrarse en el 2018 En el 2018, sí ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cuántos hermanos son ustedes? Tengo un hermano menor Se llama Brian Montero Brian Sí, yo soy el ya El mayor ¿Brian qué edad tiene? Mi hermano Brian Él va con los años Él nació el 13 de enero del 2000 Entonces él tiene 20 ¿Y está tan chévere como tú? Hay gente que dice Que está mejor Está mejor Sí ¿Y pertenece a nuestro gremio? No, tiene su novia Yo soy el que coño Coño Pero bueno, es divertido Me encanta Claro que sí Saludos Sosa Jones Se está conectando Todo el clave Sosa Jones Se está conectando Todo el clan mexicano Mi amor Esto se está poniendo Yo sí tengo La gente de Cagua ¿Ah? Yo tengo amigos en Cagua Maracay Les dije que vinieran A defenderme en los comentarios No sé si están Claro Mi ballet rosado El que sale súper Edison Borowski Me encanta Amigo mío de teatro Él me enseñó muchas cosas Edison Borowski Es un chico hermosísimo Lo máximo Allí en Francia Se está dando con todo Está muy bien con el francés Y es muy lindo Es guapo Es muy buen actor ¿Qué estudiaste en Maracay? ¿Hasta qué edad estuviste en Maracay? ¿Estuviste? ¿Viviste en Caracas algún tiempo? Sí, yo viví Mira, es que yo he sido Como los nómadas Por decir, a Cagua presente Yo nací en Maracay Me mudo a Estudié, perdón Mi primaria Mi preescolar Hasta mi secundaria Allá en Maracay Justamente en esa época Fue que conocí a Pedro En la de secundaria Nosotros tenemos Diez años de amistad Porque hay gente que me ve Y dice Ay, esta es una nueva No, ya Nosotros tenemos historia Hasta la Josillo Estudié allá Y luego me voy A los dieciséis años Me quise independizar Y me fui a Barquisimeto En Barquisimeto Yo digo que yo he nacido Y he nacido Y he muerto varias veces Y Barquisimeto Fue una de esas Porque me enseñó muchas cosas Aparte de que Maracay Es mi ciudad natal La amo La adoro Cagua La gente de Cagua La Victoria Porque yo he sido Un paravallero En Barquisimeto Fue donde aprendí A tener O sea, a desarrollar Como ese sentido De la cultura Me metí en clases de teatro Hice teatro En el teatro Juárez Tres veces Hice una obra Llamada Fango Negro Que era en un autobús No sé si la he escuchado Que es un autobús Andando Y los actores son pasajeros Y se levantan Y hay que improvisar mucho Porque como es andando Es muy difícil Yo me entrené allá Estudiaba teatro En Telliré Producciones Con Tulio Tobal Que él ha hecho Microteatro en Venezuela En Medalla en Caracas Creo que el año pasado Hice una obra Sopa de Caracol Que fue muy buena Y estudié Comunicación Social En la Universidad Fermín Toro Y allá bueno Allá aprendí todo Y allí Yo como en el sexto semestre Por la situación país Y todo eso Y allá no quería seguir allá O Empecé a tener problemas En realidad donde vivía Entonces me fui A otra vez a Maracay Pero seguí estudiando online Y de allí Me fui a Caracas Un año El año antes de venirme acá Yo estuve en Caracas No terminaste la carrera De Comunicación Quedé en el semestre Te iba a decir Tesis y pasantías Pero me pasó algo Que fue que Guau O sea Venirme a México La oportunidad Empecé a viajar Con la divaza Nosotros fuimos a Colombia A Ecuador Llegó la divaza Llegó la divaza Ah ya llegó Chava No está A Colombia Ecuador A Paraguay También fuimos Y luego aquí en México Y ya yo dije Bueno Espero hacer las pasantías Y no me voy a México O me voy de una vez Y al fin y al cabo Me ha ido mucho mejor Obviamente tengo pendiente Terminar mi carrera Yo congelé todo Todo quedó perfecto Y ya en el momento Que yo regrese O que pueda continuar La caa online Yo voy a hacer Para culminar mis estudios Si estabas a punto ¿Qué te quedaba? ¿Un semestre y la tesis? Nada Yo terminé toda la carga académica Solamente tesis y pasantías Pero por cuestión de tiempo Sabes que la pasantía Siempre tiene un tiempo Que empieza Y otro que tiene Que termina Juro Para lo de la firma A mí no me daba ya el tiempo Bueno pero ahora Con todo esto De la cuarentena Y la pandemia Te puedo decir Que todo se está realizando Online ¿Quién sabe Si pudieras Desde allá hacerlo? Yo pienso que Es posible Porque se han activado Se han activado Todos online ahora Las tesis Incluso ahora se hacen Hasta por Bueno en ese momento Se hacían por Skype Me imagino que ahora por Zoom Mientras uno tenga Sus tutores Y toda su cuestión perfecta Yo estoy Estudio Por eso yo estaba becado Yo era becado En la Universidad Fermín Toro Por mi índice cadena Qué bien Y a esa beca La debo haber perdido En ese último semestre Bueno me tocará pagarlo Pero no importa O sea que de las tres La más actriz Eres tú Sí yo soy una gran actriz La más La actriz principal La más dramática Todas somos actrices Pero yo lo estudié Y se te ha Tú lo estudiaste Eres la más Eres la más tramoyera Yo soy muy quemón doctor Mucho No 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 Me he dado cuenta En mis lives Sobre todo porque Criticas Esas personas Que han migrado Y han cambiado Su acento Las fingidas Las fingidas ¿Qué opinas de eso? Tenemos que discutir eso Porque yo veo En mis lives Que he hecho Con otras personas Que tú ves Que han cambiado El acento Y tú dices Dios mío Pero qué pasó aquí No yo me pongo Cuando hablan español Les pongo Ha llegado Lola Flores Ha llegado Enrique Iglesia Julio Iglesia Así me voy Bueno eso me parece O sea cada quien tiene O sea cada quien es libre De hacer lo que le dé la gana De hablar como le dé la gana Ahí está perfecto Pero obviamente la gente se molesta Porque es algo que no es auténtico No es tu acento No sé si O sea yo estoy aquí en México Y quizás si ya se me han pegado Incluso yo ahora digo Más groserías mexicanas Como el puta madre Me disculpan Este Pero no cambio mi acento Siento que lo mantengo No digan lo contrario acá Porque siento que Es mi raíz Es de donde yo vengo Igual el que cambie el acento No es que reniega de su país Sino que simplemente Es una autenticidad Es algo Y a la gente le fascina Como hablamos nosotros O sea que te vean auténtico Que te vean como tú eres en realidad Yo creo que eso marca Y llega mucho más Que tú fingiendo una broma Que no eres ¿Sabes? Bueno la justificación Exacto La justificación es Por lo menos en una persona Que viste Era porque él quiere ser actor Y necesita tener un acento Determinado El otro porque necesita Entrar a la sociedad Y necesita que la sociedad Lo acepte Entonces tiene que hablar Como ellos Pero ustedes han triunfado Precisamente como youtubers Gracias a Su acento español Porque como tú dices El acento español En otras latitudes Gusta muchísimo Y Así como uno va a Colombia A mí me encanta Un acento paisa Así todo rico Que Yo digo Ay que rico Así tipo maluma Este Es divino Pero bueno Entonces La decisión de migrar Y dejar todo Es Impulsado por la divasa Por toda esa gira Que hiciste Porque O sea Te faltaba casi nada Porque no terminaste Y después migraste ¿Cuál es la decisión Que tú dices Era una oportunidad? ¿Qué oportunidad Se te presentó Que dejaste todo? Bueno nosotros Él estaba haciendo En ese momento La gira del club MediaFest Que es muy conocido Es una gira De influencers Y youtubers Que se hacía Por toda Latinoamérica Él estaba haciendo Un show Que se llama La divasa presidenta Que lo escribimos Él y yo Y bueno Yo siempre estaba Como en la cabina técnica O sea Habían imágenes Y cosas Y luces Por ejemplo Había una escena Donde ella decía Yo voy a ser la presidenta Del mundo Y todo va a ser rosado Ella hacía así Y yo tenía que estar En la cabina técnica Pendiente de decirle Al tipo de las luces En ese momento Me colocas una luz rosada Porque todo se tiene que ver Rosado en el escenario Y después me ponchas Esta imagen Y después imagen dos Y imagen tres Entonces claro Ella siempre Me trataba de llevar Más casi todos los shows No fui a todos Porque por ejemplo Me faltó el de Perú Y otro En casi todo Fue José después Pero en el de acá De México Como era tan importante Incluso hicimos un intro El intro del show Era distinto Para cada país Porque a mí me gusta Darle como su regionalismo Incluso le poníamos La camisa de la deselección A ella en el traje Y después cuando yo Se la quitara La gente se vuelve loca Porque obviamente Todo el mundo ama Sus raíces Justamente lo que estamos hablando Factor identidad Eso es muy importante Exacto Y acá incluso Lo que hicimos fue En México Cambiamos el intro Y lo volvimos Como el del chavo Y se llamó La chavaza Y era el intro Del chavo La cancioncita Pero con la cara De ella Y la gente Bueno Muerta Fascinada Y yo me vine Y ella No me dejó regresar Y yo tampoco Iba a perder la oportunidad Y me quedé con ella Y me quedé con ella acá Trabajando Y viví los primeros Tres meses con ella acá Me apoyó Me ayudó en todo Y ya después Bueno Cada quien agarró su rumbo De hecho Dices Tú admites Que ella O bueno La divasa Pedro Es que Quien te impulsa A tener tu canal De YouTube A independizarte A crear Porque Ven en ti Esa capacidad Esa habilidad Y le dice Mira Haz lo tuyo Es un cuento Muy chistoso Porque yo tuve un canal En Venezuela En el cual me iba bien Tenía Veinte mil Quince mil vistas Diez mil vistas Pero yo Dejé de subir contenido Porque no me gustaba O sea En ese momento Yo no sabía editar Esa es otra cosa Que me enseñó La divasa Y yo dejé ese canal Porque no sabía editar Me estaba editando Otra persona Y había videos En los que yo sentía Que había como una Yo soy muy De que las cosas Sean muy común Muy uniforme Por ejemplo Usted Que tiene su entrevista Tiene su forma de hablar Tiene el journal life ¿Sabes? Como esos símbolos Que le dan Como ese toque A las cosas Y no sé Que hubiera un video De una letra Otro de otra O de una foto De otra Yo dije No, ya esto Ya no me gusta Lo paré Ya me vengo acá a México Trabajaba con él Hacíamos los guiones Todo ese tipo de cuestiones Para su canal Y es chistoso Porque un día Estas José y él Tenían un viaje Creo que a Acapulco Y sabe A los influencers Cuando viajan Le dan un más uno Para que lleven A un acompañante Entonces siempre Había la diatriba De que cuando ellas Iban a viajar Como yo no era famoso O no tenía todavía Mi canal O nada Las marcas No me tomaban en cuenta Los hoteles Y ese tipo de cosas Y entonces yo tenía Y entonces yo tenía que ser El más uno De una de las dos Y si una de ellas Quería llevarse a alguien Un invitado Entonces una no podía Porque tenía que estar El pendejo acá Entonces ese día Ellas llegaron Y me dijeron Córdate Tenemos que decir algo Y yo ¿Qué será? Yo me asusté Y me dijeron No vas a grabar Me pusieron la cámara Y ese es mi primer video Todo lo que está En mi primer video Fue ese momento Porque necesitamos Que ya tú No seas nuestro Más uno Sino que tú seas uno Y tengas tú más Tú más uno Y entonces Eso como que Les prendió Y bueno El canal fue un éxito En tres meses Yo llegué a 100.000 suscriptores Y empecé a subir Mis contenidos Y mis bromas La cuestión es que Me pasó Que ya después Yo no tenía laptop Y ya No me sentía cómodo También Porque sabe que La laptop Es algo muy personal Como los teléfonos Y entonces Estaba con laptops Prestadas Además si se llega a dañar Paga eso O que se pierdan Sus archivos ¿Sabe? Entonces yo Traté de como Me fui retirando Hasta que me pude Comprar mi laptop Y ya con eso Bueno Yo subí el video El último que subí Que es el de la placa Y no he subido más Porque estoy Estoy en proceso De crear un proyecto Si Dios quiere Saldré en octubre No puedo hablar mucho Pero por ahí Se viene algo Las dos se trabajan En el siguiente capítulo Me van a ver también Actuando Sí Yo Claro Pero yo sé Que es un proyecto De los tres O es un proyecto Solo tuyo No es solo mío Evidentemente Los invitaré ellos En algún capítulo Porque nosotros Somos familia Claro José tiene su familia En Venezuela O en España Pedro tiene su familia En Venezuela Yo tengo toda mi familia En Venezuela Y nosotros tres Nos vinimos acá Y somos familia O sea Si a mí me pasa algo El primero que voy a llamar Es a José o a Pedro Y ellos igual Y estamos el uno Para el otro Aunque a veces Tengamos nuestras diferencias Como todos Es que es como hermanos Es lo mismo Pero al fin y al cabo Siempre sabemos Que estamos ahí El uno para el otro Y eso es lo que importa Es lo lindo Que se consideren hermanos Y como hermanos También han peleado También han discutido También se han separado También ha habido roces Normal Sí Como 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 No hay más Las maricas Que somos tan En marzo Llegaste a 100 mil Suscriptores en YouTube ¿No? No Llegué en septiembre En noviembre Me llegó la placa Pero yo subí ese video En marzo Por lo mismo Que lo recuento De la laptop De la laptop Ah ok O sea Lo lograste Ya va a ser un año Que lo lograste Sí Ya va a ser un año Ya el canal cumplió un año El 13 de julio El canal cumplió un año Y ya vas por 154 Revisé ahora Sí Y bueno Ya me tengo que volver Otra vez a montar Porque yo estoy demasiado pasado Claro Tienes que montar Pero tienes Vienes con algo nuevo Con ideas concretas Vienes con algo nuevo Quiero cambiar Va a ser Es que incluso me da Un poco de miedo Lo que voy a hacer Porque es algo muy distinto A lo que he hecho 100% distinto Incluso quiero jugar Con eso de De los personajes Porque es que Mi esencia es actor Mi esencia es el dramatismo Ese tipo de cosas Ana Lupita Ferrer ¿Sabes? Esas cosas a mí Me fascina Yo me crié Viendo a la mujer de Judas Mi mamá me regañaba ¿Sabes cómo me castigaba? Doctor Me decía No vas a ver la novela hoy Te vas para el otro cuarto Y yo lloraba Y esos eran mis castigos Que yo no podía ver Hasta el Caronín Herrera Matando gente en la novela Eso para mí era ¿Sabes? Yo me crié Como con esa vena artística Y en realidad Eso es lo mío Me vienen ideas Escribo también Por lo mismo Que estudié periodismo Es que eres actor Saludos a la A la A la OSMI Saludos a OSMI Saludos a la pelona Que está por aquí también Saludos chica Mira está la tema también Ay mire Por ahí pusieron el llanero Que es uno de los personajes Que yo hice en Barquisinete Dicen que tú eres La mente Maestra Detrás de la divasa El que escribe El que redacta Los guiones Que ella no puede sin ti ¿Eso es cierto? No O sea Es que ella inventó Su personaje Ese personaje 100% de Pedro Solo inventó él Porque no O sea No pueden decir Que yo soy la mente Porque si yo fuera la mente Yo hubiese creado el personaje La divasa fuera mía Yo le hubiese dicho Mira tú vas a crear esto No Pero ese personaje es de él Lo que pasa es que él y yo Nos llevamos tan bien Y tenemos como el mismo sentido Del humor No sé si me entiendes Por eso es que somos tan amigos Porque los tres tenemos Como un mismo estilo Una misma Aunque somos diferentes ¿Sabes? Las amistades se conectan Es cuando tenemos cosas en común Y yo me conecté Por lo mismo De que estudié actuación Veía cosas en el personaje Que yo le decía Mira ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no escribes esto? ¿Por qué no hacemos este guión? O mira Vamos a ver la premiación tal Que son sus videos más famosos Lo de los premios Y nos sentábamos a verlos juntos Y empezábamos a burlarnos Entre él y yo Y invitábamos a otras personas Y de ahí sacábamos Y yo iba anotando Iba guardando imágenes Íbamos viendo cosas Y después se iba armando el guión Y después a los dos, tres días Yo se lo entregaba Y él grababa su video Con sus modismos Con sus frases Con sus cosas Incluso inventábamos frases en común Pero la mente maestra De su personaje es él O sea Yo no puedo atribuir eso Si lo ayudé Si colabore Si trabajamos juntos Si hice muchos guiones con él Incluso le grabé muchos videos Pero ese personaje es suyo No es de mi autoría No puedo decir que yo soy la mente Porque yo no lo creé Ahora que tú tienes tu canal Y él sigue con el de él ¿Tú sigues colaborando con él? ¿O ya están separados? O sea Sí O sea que tenemos Desde el video de los Grammys Este año Fue el último guión que hicimos Y ya Por ejemplo Estábamos trabajando Desde que yo llegué Incluso vean guiones De los primeros guiones De septiembre de 2018 Hasta diciembre El de Taylor Swift Satánica Esos videos que tienen Millones de vistas 5, 7 millones El de House El de su casa Como lo mostraba Todo eso lo hicimos juntos Él Yo le entregaba los guiones Y él lo hacía O él hacía los guiones Y me decía simplemente Grábame Como el de House Y yo simplemente Mira ¿Por qué no metemos una escena En la que tú estás hablando Con una copa Y atrás se ve a una gente Cayendo esa coñazo Y entonces Esos son detallitos Porque a mí me gusta Envenenar las cosas Como las obras de teatro Que es un guión así El director va metiendo Y lo va haciendo Algo mucho más grande Y mucho mejor Ya los últimos Del año pasado Y este Que fue el último Que hicimos Yo me quedaba con él Incluso lo dirigía Y a ella Y a mí nos gustaba Grabar de noche O nos quedábamos Y eso era una hora Y yo le dije Mira Te caes Ríete O la hacía reír En el escenario En el escenario En la misma grabación Y eso se ve muy espontáneo Y muy lindo Cuando él se ríe Como de los chistes Que estamos diciendo Porque en realidad Disfrutamos eso del pop De burlarnos De las artistas pop O de las cosas pop Eso siempre existió A mí me ha fascinado Y ya Bueno Desde ese Que de los Grammys Que fue cuando ganó Videlis Que arrasó con todo No hemos escrito O sea No nos hemos puesto A escribir otro Pero porque exacto Yo estoy más dedicado A mi canal Estoy dedicado a mis cosas También a las de él Se mudó ¿Sabes? Han habido muchos cambios Además la cuarentena Hacía un Tú no tienes A nadie De tu familia En México No a nadie Todos siguen Aquí en Maracay Todos siguen En Maracay Así es Tus padres Tu hermano Tu abuelita Mi abuelita Si a mí me crió Mi abuela Mi mamá falleció Cuando yo tenía 10 años Entonces mi abuela paterna Y mi abuela materna Se hicieron cargo De lo que faltaba De mi crianza Cuando yo tenía 10 años Mi hermano tenía 6 Mi hermano estaba incluso Más pequeño todavía Y ellas fueron las que Nos terminaron de De criar De arrearse Entiendo ¿Desde cuándo no vienes? Desde 2018 Desde que emigraste a México Pensaba ir en abril Pensaba ir en abril Pero cayó Sí ¿Cómo te recibe en México? Para que me entrevistara En vivo y todo Y no, no se pudo Sí, sí Es que desde un principio Hemos planificado Que esto se iba a hacer aquí Igual cuando vengas Estás bienvenido Y lo volvemos a hacer Y hablamos de otra cosa Ah, perfecto Y hacemos todo el Desnudame tu alma Protocolar Como debe ser En la mesa Con el espejo En el espejo Y en la pared De celebridades Porque Mira que hay mucha gente Que tiene ganas de abrazarte Y yo también Tengo muchas ganas De abrazarte Pero ahora nos enfrentamos A una nueva realidad En donde casi uno No puede expresar Y uno es latino Que le encanta Dar un beso Saludar Abrazar Ahora todo es que Si un codito Mantén la distancia Y el bendito tapabocas Que más de una vez A uno se le olvida Y no sale Corriendo otra vez para atrás ¿Cómo te recibe en México? ¿Cómo es tu evolución en México? ¿Cómo te has sentido En estos dos años? Mire doctor Yo no sé por qué Pero yo siento Que las cosas pasan por algo No hay casualidades Yo siento que todo es fácil Porque está escrito Y es así Capaz cambia Pero yo siento Que las cosas pasan por algo Y yo siento que México Desde pequeño Tuvo una conexión Con este país Porque mi mamá Era muy fanática De Paulina Rubio Y era yo Con Paulina Rubio Talía Juan Gabriel Ana Gabriel Los grandes ídolos mexicanos La comida mexicana Que en Venezuela Yo iba a restaurantes De comida mexicana Y creía que esa era La comida mexicana Y resulta que es Totalmente distinta A la que de verdad Es la comida mexicana Y desde que llegué acá A mí me ha ido de maravilla O sea No me puedo quejar La gente acá Es un amor Pero un amor Nunca me han discriminado Ni por mi orientación sexual Ni por quien yo soy Ni por cómo me vista Ni por extranjero Nunca Nunca Donde quiera que voy Siempre me dicen Incluso en los Uber Ay, es venezolano Ay, qué triste la situación Y ella Bueno, me pongo a hablar Con los del Uber Pero Pero o sea Aquí me ha ido bien Me encanta la comida mexicana Porque sé de muchos extranjeros Que acá es cuestión del picante Yo por ejemplo No puedo comer mucho picante Porque sufro del colon Soy una señora Ya mayor Pensionado Y la inscrita en el seguro social Pero Este Mira, están que si Cuno ¿Qué pasó con Cuno? Me parezco a Cuno No, que tú tienes rivalidad con Cuno Que Cuno no te cae bien No, no lo conozco Que no te cae bien Desde hace rato Están diciendo eso No, yo no lo conozco No sé Yo o sea De repente lo conozco En estos días Porque andaba por aquí Por donde yo ando Ah, no El ando en Cancún Bueno, pero México De verdad Me ha tratado Maravilloso Y como les decía Para retomar la idea Sé que hay muchos extranjeros Que hay la cuestión del picante Porque acá están los dulces De los niños Las chupetas Esas cosas Todo chicle Todo tiene picante Yo digo que hasta el café Las frutas, doctor A la sandía A todos le echan picante Y yo de verdad Me he sabido adaptar Incluso comen grillos Los chapulines Famosos chapulines Sí, sí, sí Tanto que la gente me ponía ¡Qué asco! No, a mí me encanta Porque es probar nuevas cosas Es algo distinto Es otra cultura O sea Es maravilloso Y me adapté aquí Perfectamente De verdad que sí No me puedo creer De México México es Gracias a Dios ¿Qué cirugía se ha hecho Conrad? ¿Se ha hecho alguna cirugía? ¿Se quiere hacer alguna cirugía? Bueno, estética no Antes me quería hacer la nariz Porque yo siento Que aquí tengo como un tuco Pero ya he aprendido Porque es que mi abuelo Es italiano Ya murió Y sabe que los italianos Tenemos eso De que la nariz Es muy pronunciada Sin embargo Bueno, yo me acostumbré Ya a mi tuco Y ahora me quiero operar Porque me da miedo No vaya a quedarme mal Y después Te sabe como Bueno, pero te puedo hacer Una rinomodelación Con acero hialurónico Que es súper sencilla Que son unas inyecciones Y queda fabuloso Fabuloso Y cada año vienes Y te lo retoco Y que otra cosa Tu mentón Tu mandíbula Son naturales Sí, es natural Yo nunca me he operado Estéticamente nada Me encanta Lo único que me quiero hacer Es los ojos Porque yo estoy ciego Yo tengo que usar lentes De contacto Y de verdad que ya Uf, prefiero que me raspen Con el láser De resto no Bueno, yo Me salió una vez Una ginecomastia aquí Me tuvieron que abrir Ay, eso fue un desastre Te operaron la ginecomastia Sí, la ginecomastia Otra fue una muela Que también me sacaron Y después se me fue el punto Y casi no me de sangre Porque el punto Se me fue en la noche Y usted sabe Que no hay odontólogos De guardia Entonces los que estaban Ahí eran los ginecomastia Y yo tenía una vena Que estaba Y tuvieron que coserme En carne viva Allí mismo ¿Eso fue algo? ¿Será que te metiste Algo grande en la noche? Me puse a comer chupi chupi Ah No, de verdad Porque yo de loca Me dijeron Tienes que comer helado Pero helado que no sea Con lácteos De lácteos Los chupi chupi son cítricos Loca de mierda Se te fue el punto Y yo le tengo De mí como fobia A la sangre Cuando vi ese poco Eso era guajo Lo que yo no podía parar Yo tengo hasta estas fotos Son horrorosos Mira tu sonrisa Te la has arreglado Tienes diseño Sí, con el doctor Martin Con publicidad Para Martin Martin Son lo máximo El doctor Martin El doctor Viloria Quien es Malempo Y bueno Allí en Caracas Ya terminé Ya todo Pura torroncia No me hicieron carillas Porque yo tengo Los dientes demasiado grandes Entonces no quería Parecer unos chicles Dicen que soy Las carillas de Conrad No tienes carillas No, no Son tus dientes Vean acá Estos son mis dientes Conocen las carillas Revisen Y son Y son hermosos Y son hermosos Incluso los que el doctor Martin Y el doctor Viloria Me decían Guau Quisiera yo tener los dientes así Porque de verdad Que parecen Carillas Porque son grandes Y no Y me los limaron Porque a mí me decían Vampirito Porque yo tenía los Los colmillos Los colmillos Es demasiado grande Incluso siento que hay uno Este no sé si estará Como va Bueno el doctor Martin Hizo maravilloso Pero yo siento que Todavía estos dos Tú tienes todo grande Nariz grande Dientes grandes Pie grande Mandíbula grande Mentón grande Pie grande ¿Cuánto calzas? Yo calzo 43 43 Pie grande Yo y mi fetiche Con los pies Mira ¿Qué parte de tu cuerpo Te gusta Cuando te ves desnudo Frente al espejo? ¿Qué parte de mi cuerpo Me gusta? Sabe que me gustan mucho Mis labios Son bellos Bellos Y la barba Que al principio Me dejaba la barbita O sea que es aquí Solamente aquí Ay eso es horroroso Yo veo esas fotos Y yo digo Pero que estaba pensando Yo que loca Edison que actuó contigo Dice que tiene talento grande Y todo es grande O sea que los que te conocen De atrás De la historia de atrás De la historia de atrás Bello mi Conrad Dice Rodrigo Vallado Saludos Ay Rodrigo Vallado Feliz cumpleaños Rodrigo Está celebrando por Cancún Por Playa del Carmen Por allá su cumpleaños Mire por ahí Hay uno que pregunta Que tienes otaku A mí me gusta mucho El anime Tiene rato Diciendo Llegó la otaku La otaku Y están Sí la otaku Será por eso A mí me gusta el anime Llegó Naruto Mira Edison Borowski Confirmado Edison Borowski Ex compañero de actuación Dice Confirma que todo es grande Tus manos son grandes Sí Son bellas Y son bellas Son hermosas Son lindas Y así Bellas Son unas manos bellas Dicen que los glúteos Tienen los glúteos grandes Eso sí no Dígese No Siento que el culo no Pero ¿saben cómo dicen? Di Maníaco Di Maníaco Di Maníaco Hace unas pasarelas Hizo una pasarela La isla es fabulosa Hizo una pasarela De la vida En el Zócalo Lola Adorno ¿Saben cuando llegué a México? Eso es un cuento también Muy muy bueno Estábamos con una muchacha Que había participado En el Miss Venezuela Algo así No recuerdo Fue que participó Perdón Y Osmel la sacó Porque nunca terminó De adelgazar Y yo había visto a Dimas Por internet Y me dicen No hay un amigo Que estábamos con otras amigas Y dicen No a la Miss Le dicen Viene un amigo Que es muy fan De las misas Y te quiere conocer Y cuando yo veo Que entre ese mujerón En tacones La Dimas Yo me he caído Para atrás Y le dicen Chama Yo te acabo En Instagram Ayer Y desde ahí Somos grandes amigos La adoro Si puede entrevístela Porque tiene una historia También increíble Yo lo amo Porque él me hizo La pasarela de la vida En el Zócalo En tacones En un vestido Y fue divina Están preguntando Que si te dieron la roca Porque ahora cuando pedí Que mostraras tus manos Hay un anillo de compromiso Hay un anillo en tus manos Todos preguntan ¿Qué significa Ese anillo? Cosas Mentira Sí, porque saben Que hay unas maricas Que se ponen anillos Y es de mentira Bueno, yo pongo una de esas Conrad Yo pongo una de esas De todos los que estamos Conrad, todos estamos Mira Edison también está así El anillo Conrad El anillo El anillo Yo que pedí Si tuviera algo Ocultar No me lo pusiera Pero aquí están Ya me los quito Que ya me aprieta Tienes que mandarlos Otra vez a Ajá Pero ¿Qué significa Ese anillo? Esto Bueno, compromiso Con la vida Con quien usted Debe saber Bueno, yo cargo Un anillo Pero no es de compromiso Es diferente De Turquía Lo compré en Turquía Esta piedra Cambia de color Cambia De acuerdo Al temperamento Y Este No nos vas a contar A quién pertenece O quién te dio ese anillo A mí Te pertenece a ti Pero quién te lo puso La corroncha Que así es A mí Ay Ay Qué fastidio Ay, no, no, no Y no voy a preguntar Qué rol es Él es un rol Ciudadelfia Tempurizado Sí, yo Pero yo lo puedo decir Yo no tengo problema A mi rol Bueno, la gente se sorprende Porque Es que la gente Tiene como un mojón De que si eres masculino Eres Activo Y si eres pasivo No mis reyes No te dejen engañar Hay unos mujerones En tacones Hasta en tacones Ya sabes a qué me refiero Que esas son más activas Que los propios machos Entonces no se den engañar Por eso Yo disfruto de todo Pero de preferencia Me gusta estar más Como el dominante Activo Sí Bueno, ahí tienen la respuesta A qué creer Pero disfruto de todo Pues no me niego A que no vayan a decir Ay, pero si estás una pasiva loca Bueno, también Lo que sea Yo disfruto Lo que venga Como decía Jaime Bailey Todos los huecos son Para darle placer Ay, esa entrevista a Jaime Bailey Es buenísima Ay, yo lo adoro El entrevistador Le hace la pregunta Jaime se molesta Y le empezó a dar Más información Que aquel quedó Quedó, o sea ¿Para qué pregunté? ¿Para qué pregunté? Ojo que yo no pregunté Si no son los seguidores Los que preguntaron No, perfecto Que pregunten Perfecto Lo acabas de aclarar ¿Cuál consideras Que fue el momento La situación El video La gala La cena Que hizo a Conrad Conocido Famoso Que se dio a conocer En las redes Que empezó A subir seguidores ¿Cuál consideras Tú que fue ese momento? En Ecuador Cuando estafaron A Pedro En un evento Llamado Youtubeizaje Que fue espantoso Porque lo bajaron Del escenario Y ese video Lo tiene en su canal Y se llama Disculpa Él no me encontraba A mí Porque justamente Yo estaba En la cabina técnica Le robaron Su cámara Y obviamente Después que pasó Todo eso Todos nos fuimos A protegerlo Y eso Estaban los medios Como locos Y yo fui Uno de los que salió Estaban grabando declaraciones En mis redes Y además Me quisieron A ganar Para preguntarme Y de ahí Yo gané Muchos seguidores Y me empecé A hacer como conocido Pero en ese momento Estaba con Este canal nuevo Sino que estaba Con el viejo Y me empezó A subir Después de esa polémica Que fue espantosa Nos asustamos demasiado Éramos unos niños Doctor Y nos quisieron Hasta cancelar el vuelo Nos salvó Un señor Que era el encargado De llevar los conciertos De caramelos de cianuro A Ecuador Nos agarró Nos vio Y sabía que Esta gente Nos estaba haciendo Una cagada Y nos ayudó Habló con ellos Le dijo Miren Ellos mañana Si ustedes no hacen Tal cosa Van a hacer una rueda De prensa Y eso le bajó La broma A aquella gente Y así nosotros Pudimos salir De Ecuador Porque nos iban A cancelar Hasta los vuelos O nos iban A ¿Cómo se dice? A confrontar En el aeropuerto Y yo estaba Pero No hallaba que hacer Pero cortesía ¿De qué? ¿En qué se equivocaron Ustedes? No O sea Que Se molestaron Porque ustedes Dieron declaraciones Porque Pedro Salió diciendo Que todavía Ha sido una cagada Porque no se ensayó Y usted sabe Bueno yo que he estado En teatro Lo que se ensaya Sale bien Es así Porque lo que no se ensaya Olvídese Solo le pusieron la luz Tenían que entregar Una banda Y ella hicía así Tenía que salir Tipo para poner La banda Y el tipo nunca llegó Y entonces Pedro Había visto un video De Rihanna Donde Rihanna Le forma apego A los bateristas Porque le dice La batería No está mal Está fuera de tono Y Pedro dijo Esto es lo que pasa Porque ella lo dice En el video Esto es lo que pasa Cuando no se ensaya Y eso quedó Y eso salió en los medios Y eso fue un escándalo Que se metieron otros youtubers Y al final Él no fue el único estafado Sino que fueron muchos Muchísimos ¿Y la cámara que le robaron Nunca volvió? Nunca apareció Nos tuvimos que ir a Colombia De Ecuador a Colombia Y en Colombia Nos tuvimos que quedar Unos dos días Para que él fuera allí A comprar la cámara Porque era la cámara Con la que grababa Y usted sabe Que en Venezuela Pedí eso por Amazon Era No se podía Misión imposible Estábamos como Sabe La gente nos tenía monitoreado Claro Los seguidores Todo el mundo estaba asustado Porque habíamos pasado Un susto muy feo Eso fue horroroso Me acuerdo que hasta En ese momento Estaban esas señas En la cúspide Y hasta nos llamó Para ver qué había pasado Para ver si necesitábamos Ayuda La bomba Entonces ahí fue que Yo empecé como a Agarrar Mire más fuerte Que el amor de madre Yo sí mi amor Orgulloso Natal ¿Consideras Que los escándalos O las polémicas Son las que dan a conocer A las personas Son las que te hacen subir Está bien el dicho Que hablen Bien o mal Pero que hablen Que hablen Bien o mal Pero que hablen Sí Estoy de acuerdo Sin embargo Los escándalos ayudan Pero no es una cuestión Que O sea Que por escándalo Que te hagan famoso Porque hay mucha gente Que no ha tenido escándalos Y tienen grandes carreras Es dependiendo De la persona Y de cómo tú manejes Los escándalos Porque hay escándalos Que te hunden Si tú no los sabes manejar O si de verdad Hiciste una cagada Y hay escándalos Que te suben Como ese Que no era un escándalo Que lo buscamos Sino que fue algo Que sucedió Y bueno Obviamente La gente en Ecuador Estaba pendiente De lo que estaba pasando Claro A veces Es eso Que te sucede Sienten ustedes Que son Ustedes tres Un imán Un imán Para los escándalos Que viven De escándalo En escándalo Que la vida de ustedes En la vida real No los personajes En la vida real Exacto Es igual Tampoco es que lo buscamos Las cosas llegan Y es que ¿Qué podemos hacer? Estamos locas Pero yo considero Y dime si No es verdad Que ustedes tres Se han hecho famosos Contando lo que les ocurre O sea A veces No hay que inventar mucho Son cosas Que les ocurren De verdad Y eso Que les ocurre De verdad Llega más A las personas Porque las personas Se sienten identificadas Con situaciones reales No situaciones fingidas Actuadas O sobreactuadas Ustedes muestran Su realidad Y la juventud actual Es lo que quiere ver Sí La realidad Para la presión Como dicen Y Y en verdad Que a ustedes Les pasan unas cosas No jodas Pero arrechamente Y a nosotras Y al Pato Luca ¿Qué premios Te han gustado más? ¿Has estado En muchas alfombras rojas? Sí En entregas de premios ¿Cuál has disfrutado más? ¿En cuál te sentiste? Diva Total En los MTV Ok Bueno Fui el año Que animó Pedro Que fue increíble Sin embargo Yo me siento Que yo me fui vestida Incluso la ropa Que yo cargaba Me la prestó Pedro Ya el segundo año Me viste un diseñador Eduardo Blas Acá en México Un diseñador mexicano Y yo estaba Espectacular Y me tocó pasar Con esta mujer La de Acapulcochor Mane Y ella estaba armando Un escándalo Que porque a ella Le iban a pasar Con todo el mundo Junto Eso sí tengo anécdotas En esas alfombras Para contarles Que cómo era posible Si era Mane De Acapulcochor Y hasta la pasaron Sola Y ella estaba Parachis Incluso tengo un video De uno de los paparazzi Diciendo Que este es contra Pero se fue en pijama Porque yo me fui con un yogurt Y en los premios En la revista Eres Que es una revista De acá Muy famosa En México Me pasó algo Que ella ayuda A pasar a la alfombra Pedro pasa Pasa a Emma Que es otra amiga También conocida Y yo me quedé Porque me dijeron No, tú no puedes pasar bien Alguien importante Y yo, bueno Pero quién vendrá Y bueno Obviamente más importante Que yo es Yo soy un pendejito Y pasa una señora Muy elegante Con un blazer azul Bello Y yo digo Guau ¿Quién será esa señora? Hasta que veo Que todos los periodistas La están entrevistando Y yo digo Pero ¿Quién será? Y escucho Ana Torroja A mí me iba a dar Un infarto Como yo no la reconocí Yo la amo Incluso ahorita estoy Porque mañana es 7 de septiembre ¿Sabes qué es la canción? El 7 de septiembre Es nuestro aniversario Fue un fanático de Mecano Y no me pude tomar La foto con ella Porque no me di cuenta Porque la tuve al lado Al lado Te iba a decir Te pasó al lado Al lado Al lado Al lado Así que Permiso Claro, no me habló Pero pasó Con su equipo Y cuando yo veo Que es ella Me dio una vaina Y dije No puede ser Que yo no me había dado cuenta Que era Ana Torroja Así como que Pasé Kiara Y yo no la reconozco No era infarto En esos premios En esas alfombras ¿Te has dado cuenta Que hay muchas personas Muy divas Donde ahí Entra en escena El divismo En su máxima expresión? Sí, hay muy gente Es que depende Porque hay personas Que son una cosa En cámara Y en otra Atrás Son muy, muy distintas Y pasan todos los niveles Hasta el artista más grande Hasta los más Bobitos Que sienten Y se creen Y se les sube una vaina Y yo digo Pero ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Eso incluso es lo que yo Admiro de José y de Pedro Porque a pesar de que ellos Son como son Y los seguidores que tienen Pedro Hay veces que yo Con estos ojos Que suelen comer los gusanos Hay gente que se le ha acercado Mientras él está comiendo Y él es incapaz De negar una foto Incapaz De eso no puede haber Comentario nunca Incluso cuando tenía Su problema del acné Por el cual yo también pasé Que claro Uno se cohibe Y él era un niño Y yo también Y que te estén tomando fotos Y broma Y tú tengas pepas en la cara Eso así por más que sea Y de igual forma Nunca negaba una foto Nunca, nunca Y la gente se burlaba Y hacía Porque tú sabes Cómo son las redes Pero es así O sea, nunca Y eso yo lo admiro Porque si hay gente Que sí Yo le he visto Que con la gente Es una cosa Y contigo es otra Pero cuando ve que tú Eres también famoso Es otra ¿Sabes? Un papel, un papel Y otro papel Mojón, mojón, otro Y el súper mojón Y el súper mojón Que los hay también Como usted no tiene idea Pero entonces ahora No sale sin maquillaje ¿Quién? Ustedes No, nosotros no maquillaje O sea, bueno Pedro es muy natural Yo ahorita sí me eché Como un retoque Pero ni se ve Fíjense que se me ve lo rojo Es que estoy aquí En Cuernavaca Incluso les voy a ver Si les muestro el jardín Miren Allá Por allá Está como la piscina Niño Me estaba Me estaba tomando el sol Y broma Entonces me puse muy rojo Y dije No me voy a echar Como un toquecito Mínimo Y ya después Ahora mejoró la luz De pronto te pones oscuro Pero de pronto mejora la luz Sí, verdad Es que Es que no sé Estoy como al revés No sé si dame la vuelta Lo que pasa es que tengo aquí El parapeto No, no, no Y no me vayas a botar el trago La bebida Está bien Es que de pronto te ves más iluminado Y de pronto Basta un poco de iluminación Y entonces Sí, es que creo que por esta luz ¿Y dónde está escondido el sugar? ¿Lo vamos a conocer o no? El sugar no ¿Sugar? ¿Qué es eso? ¿Está contigo? ¿No está contigo? ¿Cuánto tiempo tienes con él? Ya, tiempo ya Estamos bien Tiempo Tiempo no es dos años Porque si tienes dos años No, no Dos años no Pero tiempo 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 de la cuarentena Desde marzo No No, más tiempo Más tiempo Ya doctor No me pregunte Conrad Esa relación Ha hecho que te frenes un poco En tus objetivos En lo que estás haciendo Estás dedicado más a esa persona O esa persona te da la seguridad Y la tranquilidad Como para estar bien Y no estar planificando ¿Qué vas a publicar? ¿Y qué vas a hacer? ¿Cómo piensas Afrontar ahora Todo Una relación Con un canal Con tu público Con tu gente que te sigue Que te quiere Que te ama Que son 154 mil seguidores No, pienso que no No me frena Incluso siento que el que me freno Soy yo En muchas ocasiones Pero ya por cuestiones mías personales Pues ya Cosas que A veces Bueno, usted sabe Como es el ser humano Que a veces puede que te provoca A veces puede que no Y también yo soy mucho De como Mantener mi privacidad Mis cosas mías Disfrutarlas yo Porque yo sé cómo es la gente Porque yo también Soy muy quemón Me ha visto usted Todo lo que Quemando a la gente Entonces yo trato de Guardarme La mayoría de las cosas Para mí Y el hecho de que Yo no esté tan activo En redes O no subo en mi canal Va más acorde A lo que me está pasando En otro ámbito De mi vida También Al tener mi familia En Venezuela A mí eso me afecta Como usted no tiene idea Claro Yo tengo Están mis abuelas Tengo una abuela Con un ACB Que ya quedó De una manera Que hay que tenerle Todos los cuidados Además acá ¿Sabes? Yo por ejemplo Tengo que pagar renta Tengo que pagar internet Tengo que estar En otras cosas Y me he ocupado De otros trabajos O de otras cosas Que no tienen que ver Con las redes Porque por lo mismo Yo estudié ¿Sabes? No es que quiera decir Que el que esté en redes 100% no haya estudiado Hay muchos que son grandes Abogados Tony Kuhn es un ejemplo Que estudió derecho Y es un gran influencer Pero yo también No solamente Vivo de mis redes Sino que también Tengo otras cosas Tengo otras entradas O tengo otros compromisos O tengo otras tareas Que realizar Entonces no puedo estar Todo el día En las redes Evidentemente Evidentemente va a llegar Un punto en el que Si me quiero dedicar 100% Pero también Como eso De que mi canal Surgió así Porque un día Mira tú Ya Vas a tener Tú más uno También fue como Pum ¿Sabes? De golpe Y yo no lo asimilé Y fue todo muy rápido Y por más que sea Es una presión Es algo que uno siente De coño ¿Sabes? Tengo una responsabilidad Con estas personas Que me están siguiendo Porque quieren ver de mí Entonces no les voy a dar Una cuestión mala O una cosa Por dárselas Sino que quiero que Lo que ellos vayan A obtener de mí Es algo que ellos digan Coño, valió la pena O coño El carajo sabe ¿Sabes? Por lo menos que eso Sea el comentario Y capaz a algunos No les va a gustar Pero que digan Bueno, por lo menos Algo que está bien hecho No es un video común Haciendo La comida de hoy ¿Sabes? No me gusta eso Entonces por eso También me he frenado Sin embargo En lo que tiene que ver Con esta persona Él no te ha reprimido ¿Podemos saber Cuántos años te lleva? 11 Ah, no es mucho No, no es mucho Yo le llevo a Carlos 22 Ay, mi edad El doble No, no Tú vas a cumplir 24 Lo vengas tú Tú tienes 23 Y dentro de 15 días Cumplas 24 Tampoco me pongas tan mayor Bueno En definitiva El amor no tiene edad Te lleva 11 Tiene 35 Está bien O sea, tú 24 Tú vas a cumplir 24 Ahora el 23 Sí De septiembre Ya dentro de poco Y el 35 Está muy bien 11 años Es una buena diferencia De edad Sí, para mí 22 es maravilloso Entonces 11 Es fabuloso También ¿Cómo te gustan? ¿Cómo te atraen? ¿Hay un prototipo? No tengo Es que, mire Es que depende de la persona Me gustan altos O de mi tamaño O incluso hasta más bajo Muy masculino Desde negra Blancos Trigueños No Yo he sido muy No me dejo llevar por eso El feeling que me dé la persona Sinceramente No es que hay Tiene que ser así 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 Que yo haya moldeado ¿No? Como sea la persona Y como me guste No importa si es flaco O si es gordo No hay un requisito físico ¿Hay algún fetiche? Depende De la comunicación Porque me gusta mucho De la gente que hable Que se comunique conmigo Que tenga pasión Con las cosas Y ahí es donde yo me fijo En la persona Que me define Que siento que me aporta No que me resta Eso es lo que yo me Me Y no me refiero a aportar De económicamente No Sino que me aporte Mucho más Como sentirme yo en paz Tranquilo La estabilidad Incluso en estos días Estaban en Gabriel Novoa Leyéndome cartas Con las hojas Y me salió que yo Era un ermitaño Es que yo siempre He sido así Como una vieja En un cuerpo Es una señora Es una señora Bueno, mi relación Mi pareja es más señora Que yo En el sentido de eso De que es mucho más Ermitaño Y eso no tiene que ver Eso no tiene que ver Con la edad No, es como Madurez emocional Y ya Y qué te atrajo De esta persona Como para decir Con esta persona Me quedo Y llevas meses Con él Este Qué fue lo que Te hizo click Justamente eso Su Su estabilidad Su Su pasión Su entrega Su dedicación A mí Por eso también Me encanta Me encanta Que me atiendan O sea Que estén pendientes Mira, te hace falta esto Mira Te hice esta comida O mira Te compré esto ¿Sabes? Esos detalles Porque yo no soy muy detallista Incluso yo soy demasiado Seco en ese sentido Pero eso Que sea inteligente Que sea una persona Que si me viene Uno me mira feo Yo soy muy de Que no me gusta pelear Toda la vida Y toda la vida Ha sido como Un pendejito Y él es Yo sí le doy ¿Sabes? Eso Que me sienta protegido Eso Que me gusta De una persona Y eso Bueno Tiene 35 Pero Están diciendo Que ya Se están ofendiendo Porque dicen Ya tengo edad de sugar A ver Yo también digo No estoy hablando de sugar No estoy hablando de edad No estoy usando El sugar No necesariamente Estoy diciendo Que sea un sugar No estoy diciendo Que tener 35 Significa que ya eres sugar Porque el sugar Tiene que ver Con otras cosas Claro Hay una cantidad de cosas Mexicano Sí, mexicano Yo así Ah, bueno Las fotos En vivo Usted me dijo Ay, estaba con un chico Muy guapo Él Muy guapo Claro Yo te pregunté Porque yo te vi Y como rondaba Ya yo sabía Más o menos la cosa Te pregunté Pero en privado Estaban diciendo Que yo tenía un sugar Que era otro Sabe quién Se lo voy a decir El nombre Para no comprometer A nadie Pero no No, no, no Bien guapo Bien guapo El joven De 35 años Porque Entonces digo Que el viejo Entonces se ofende El joven De 35 años Es muy guapo Es mexicano ¿Es el primer mexicano En tu vida? Sí El primer Sí Anteriormente Tuve dos relaciones En Venezuela Con dos venezolanos Otro que me llevaba También 10 años Y uno que yo Le llevaba dos Siempre me ha gustado Siempre me ha gustado De más edad Porque es Coño Un pelo Esta es tu tercera relación Formal Digamos Formal 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 Sí porque de novias Y novios tuve Uf Pero de jueguisito Ya en formales Son tres Esta es la tercera ¿Llegaste a tener novias Cuando niño? Sí Llegaste a tener novias Llegaste a tener novias Incluso Tuve cosas Con mujeres Llegaste Tu primera relación Fue con una mujer Tu primera relación Sexual Fue con una mujer A los 15 años Sí con una mujer Y ¿A qué edad fue La primera vez Con un hombre? A los 18 El día del trabajador El primero de mayo Nunca se me olvidé Por eso Y eso fue la tramoya Te pusiste a trabajar Entonces Una relación Con unos 10 años Mayor que tú Una segunda relación Donde tú Eras mayor dos años Y ahora esta tercera En donde Él te lleva 11 años 11 años Eres una persona Fiel Estable Que se considera Llegó Carlos A cambiarme los filtros Coño el filtro Este está fabuloso Este es el que tenía Este es el que tenía El juez de quemazón Sí Es divino Aquí está Carlos Hola Carla ¿Cómo estás? Te agradezco Doctor Usted sabía que yo Lo conozco en persona Yo creo que Usted no se acuerda de mí Mentira En serio Conrad Estuvimos sentados En la misma mesa Hablando Conrad Pero yo fui carajito En casa de un amigo suyo Conrad Dime No En casa de un amigo suyo Bueno No sé si se puede decir el nombre Es un amigo suyo Y estábamos en una reunión Y se hicieron hamburguesas Y yo fui con otros amigos Aquí arriba Aquí arriba Ah ya Comienza por A Y termina por O Ajá Así mismo Yo estuve allí Doctor Imagínate Conrad No No lo recuerdo Sí Bueno No se recuerda Y desde ese día Que yo lo conocí Me marcó mucho Porque estaba hablando Usted con alguien Y estábamos viendo Creo que RuPaul Y me gustó su forma de ser Me gustó mucho Y yo dije Ay El doctor sabe que Que es inteligente Que sabe Que sabe Cómo es la cosa Gracias Tú te has puesto más lindo En México No mil veces Esto me ha ayudado Porque en Venezuela estaba Coño Pero es que ¿Qué hacía? No hay mujer fea Sino sin real Ajá No Y que en Venezuela No hay laca No hay secador En Maracay El vapor A ti no te provocaba Pero nada Solamente te has metido En la regadera Así En cambio Aquí coño Aquí hay más vaina No sea reno No sea cremita No sea la barba La huevonada No, no Estás mucho más lindo ahora Estás mucho más lindo ahora ¿Consideras que eres una persona De relaciones De fiel Y de relaciones largas? Sí Aunque bueno Esta es la más larga Porque antes duraban Tres meses Siete meses Eran cosas cortas Duraban mucho Y entonces como estaba Muy enfocado en el teatro Porque fue en esa época Perdón Casi no tenía tiempo Es que yo siempre He sido un pero O sea Cuando me gusta algo Que quiero esa meta Que quiero que se cumpla Que quiero que salga como es Me enfoco tanto Que pierdo la arma Por eso yo creo que también Ahorita estoy así Porque en el momento Que me enfoque Capaz pierdo La atención Tanto hacia Entonces Quiero disfrutar ¿Quién conquistó a quién? ¿Quién Buscó a quién? El venezolano No sabe cómo es una doctor Atrevida Zumbada Echapalante Son jodas de una Vamos a lo que ¿Dónde lo conociste? ¿Dónde se conocieron? En la Ciudad de México Ok En un restaurante En un hotel En una fiesta No En casa de un amigo En una aplicación Que suena puro En Grindr Funciona De verdad La gente dice No, que en Tinder Y la otra no funciona No, claro que sí Sí funciona Conozco gente Que se conoció por Tinder Y tienen dos, tres años de casado Mujeres O heterosexuales Lésbicas Y están felices O sea, que en ese emojón También Es verdad Sí funciona Porque Carlos y yo Nos conocimos por una Pero que Hace ocho años Nueve años Pero no existía Grindr No sé si era Gay Romeo No sé cómo se llama Gay Gay Dar Una de esas De hace ocho años Sí, coño Arrechifo Pero sí Pero sí funciona Pero sí funciona Lo que consigues por aquí Lo que consigues en Tinder Tinder te lo quita O el otro No No necesariamente Depende de quién es la persona Pero yo sí Estaba metida en esa aplicación ¿Y sigues metida? No No, ya no Ah, mosca pues Mosca pues Además, qué coño Ha habido tantas vainas ahí Se ve gente que hasta la han matado Es que sí hay que tener mucho cuidado Gente que está aquí Mosca Mosca Bueno, cuáles son tus sugerencias Bueno, que te empilas Y que siempre Hagan la que yo hago Que era Tengo un compromiso más tarde Me están esperando Mandó la dirección No mandaba la dirección Y ya yo no estoy más seguro Porque si te vas así Escondida Mi amor Te matan Aparece a los dos días Siempre que tienes Mil amigas Voy a hacer esto Siempre una amiga puta Que también te va a tapar las manos A mí te voy a hacer esto Si no me gusta Te llamo Y hacemos como ¿Qué? No puede ser Me tengo que ir Y tú Si te gusta Bueno, que te mosca Y si no Bueno, también Que te vayan a buscar Y mandas la ubicación Mira que dicen Cantevela daba Cantevela daba Hace años Cantevela daba Claro, la daba richísima Yo me acuerdo ¿Cómo no? Mi punto Sí, están diciendo Mi punto punto com Mi punto punto com Lo acabas de colocar Mi punto punto com A ver, porque era friendly No sé qué vaina Habían tan Super chat Vainas así Sí, sí, sí Yo veía mis tíos Ahí mis tíos Estaban una buena con ¿Tienes tíos? No, no eran gays ¿O son gays? No, mis tíos Todos son Tienen sus esposas Sus hijas Son héteros Pero también Por parte de mi papá Yo soy el nieto mayor Sabió esta flor De un par de mi abuela Y de mi abuela No jodas Mi abuela materna Sí tenía Porque mi mamá Era la última Era la menor Y los otros Eran cinco varones Cinco hombres Y no Yo tengo primos Hasta de 45 años Pero siempre he sido Más afín A la familia paterna Por lo mismo De que mi abuela Es más Me crió mucho más La otra estaba mucho más mayor Ella falleció Cuando yo llegué aquí a México A los dos meses Eso también fue muy triste Porque claro Yo ya me había venido Y ella fallece aquí Y yo no pude ir No pude Incluso me quería ir a Venezuela Pero después dije Sí, pero ¿A qué? A ver Solamente el El cadáver Prefiero tener su recuerdo Aquí de ella en vida De todas las cosas bonitas Que hicimos Las novelas que vimos Y así A los A muchos venezolanos Les ha pasado Esa historia tan triste De no poder enterrar A los seres queridos Y eso es muy duro Entiendo mucho Es muy duro Es difícil ¿Qué extrañas de Venezuela? Doctor, todo Si le dijera Agua en específico Estaría mintiendo todo El calor Que cuando llego a Maracay Siendo que el culo Lo tengo pegado El asfalto El calorón Están arrechos Mi familia Coño, unas hallacas En diciembre No es igual Eso sí O sea, es muy lindo Acá en México Pero Pero extraño Mi país también Por sus cosas Hasta el ajetreo De Coño, no hay gasolina No hay efectivo Hay que ir Para allá No se acostumbró A ese estreno Es una vieja Que Ciudad de México Es muy parecido a Caracas Por el tráfico Porque Buya Porque es muy parecido Incluso hay zonas Donde uno pasa Y uno dice Coño, esto parece Caracas Esto parece Como el atillo ¿Mainas así? O Este edificio Se parece a un edificio Que hay en Caracas Y cosas así Cuando yo estaba en Caracas Vivía en la Florida Ah Porque cada vez Que me damos tarde Cuidado con las putas En la libertad Bueno, en mis historias Siempre muestro El Ávila Para recordarles Y mostrárselo A todos los que están Fuera de Veracueta Ese cerro tan hermoso Que tenemos Que nos distingue Y que mucha gente Me dice Gracias por mostrármelo Y que mucha gente Lo extraña ¿Qué has hecho En la cuarentena? ¿Cómo te has reinventado? ¿O lo que has hecho Es comer y dormir? Comer No voy a negarlo Mucho Incluso engordé Y después lo operé Porque hace como Un mes y medio Me dio una colitis Horrible Porque me puse No sé A tomar Comerme algo Algo me tomé Y eran colitis américa O sea, tenía como parásitos No sé qué coño Me mandaron antibióticos Y ellos tenían que comer lechuga Esas maniqueras Y adelgazó rápido Este Pero sí comí Dormí Di series Leí Mucho Mucho Es que a mí me gustaba Mucha vaina Todo lo que estaba de moda Me vi la casa de papel Otra vez para arriba y para abajo Sensei para arriba y para abajo El otro y el otro Para arriba y para abajo No, eso Pero me disfruté La cuarentena Estaba muy tranquilo Porque yo soy mucho Está en mi casa Yo no soy tanto O sea, ahí me dicen Mira, hay una Rumba súper arrecha Sabes que un carajito De mi edad Se va volando No, yo soy de que lo pienso Y yo digo Ah, pero qué vamos A qué vamos Qué se saca de ahí En cambio yo prefiero Más las reuniones así Tipo casa Sentada aquí en el sillón La otra aquí Jodiendo Se juega la botellita Se hace lo que se va a hacer Y pa Pero esos antros A mí no Como que no me llama Mucho la atención Obviamente sí salgo Pero me disfruto mucho Estar en mi casa Soy muy casero Mucho, muchísimo En México No fue una cuarentena Tan, tan seria ¿O sí? No Aquí fue como súper O sea, sí hubo Y yo obviamente evitaba Porque yo decía Pues ya no vaya Yo joder Ahora esta vaina para acá Que vaya de esta vaina Y yo sé Evité de salir Evité de Pero ya después Como que normal Ahorita la gente está normal Obviamente todo el mundo Con su tapabocas Donde quiera que entras Te echan broma en los pies Te bañan de vaina La gel en las manos Y las mesas separadas Los asientos separados Ella Pero la gente está Haciendo su vida normal Y ya Y los antros Se abrieron ¿Qué? Los sitios nocturnos No No, sino Están trabajando Pero el gobierno Ahora El gobierno Les dio la posibilidad De que tuvieran Música en vivo O por ejemplo Los que son de stripper Y ese tipo de cosas De bobo Bailalinas bobo Bailalinas bobo Y cada quien Estén en una mesa Tomando Y comiendo Le dieron la opción De que fueran al restaurante Es decir Ya me pareció maravillosa Porque Se hubiesen ido a la quiebra Es que en muchos lugares Donde Por ejemplo Por aquí cerca Ahorita Fuimos a comer Y había un restaurante De comida exótica Y quería entrar Y ya no Resulta que quebró Porque obviamente Como Como aguanto Estás en Cuernavaca ¿No? Dijiste Cuernavaca Y Qué bueno Pero Qué te planteas hacer Cuáles son tus proyectos Reactivar Hay matrimonio en puerta Te vienes a Venezuela antes A Venezuela tengo que ir Yo digo que apenas Abran los vuelos Se abren en diciembre Me voy Allá me verán Me tendrán Oye tengo que ir Ya Me hace falta ver mi abuela Además que como le digo Mis abuelas están muy mayores Y uno no sabe Cuándo es el último día O cuándo es el último diciembre A ver a mi papá Ver a mi hermano Que ya mi hermano Se graduó Trabaja ¿Sabes? Tengo dos años Que no los veo Y siento que todo va a ser Tan distinto Que bueno Entonces sí Me tengo que ir Este proyecto Que estoy haciendo Si yo quiero Ya mañana Tengo junto otra vez Con los productores Y los directores Para terminar de definir Lo que pasa es que Por lo mismo De que soy un peor Doctor Soy un peor Pero un peor Porque entonces Me dan una idea Y yo la cambio Y ahora estamos Haciendo esta idea Y después la cambio otra vez Entonces no me pueden Dar rienda suelta Tienen que parar Y ya como que lo entendieron Porque terminaban una idea Y entonces de repente No otra vez otra Ya ahorita tenemos una Que está más o menos avanzada Madurada la idea Pero tengo mañana junta Para si Dios quiere El lunes y la semana Que viene Empezar a grabar Está diciendo Que ya tú te casaste ¿Quién dice? Sosa Ay la Sosa Que vas a ver ella Chica pero deja el pastillo Entréname es lo que Porque estoy bien Mira Cauchu Está diciendo Que deje de hacer Spoiler Que tú ya estás casado Bueno Sosa Se encargó De poner en forma La divasa Como que él Elige a quién Poner en forma La Sosa Lo que pasa es que se molesta Porque como ya Casi no las visito Pero es que vive muy lejos Vivimos como 45 minutos ¿En serio? Dentro de la misma Ciudad de México La misma Ciudad de México Es muy lejos Y entonces cada vez Que voy Coño en Uber Porque yo no me voy En transporte público No porque no me guste Sino porque siempre Que voy es de noche Mira ahí está Sosa Que ya te casaste Me dijo Pedro Que ya te casaste Ah bueno Pero de quién Ajá Y tú sabes Tú fuiste Tú estuviste ahí Tú comiste Tú picaste el pastel O bueno Te casaste en secreto Y no invitaste a nadie No creo que seas así No Yo espero que cuando te casen Nos invites Yo quiero ir Bueno si hay vuelos Si algún día abren los vuelos Aquí abren el aeropuerto Mira Michael Boom Saludos mi amor Mira Ha sido un placer Desnudar tu alma Ha sido un placer Conocerte Creo que todos quedaron En un tacón Y sin tapita Al saber que estás Comprometido Al ver ese anillo Este Queriendo yo Que mostraras tus manos Todos se casaron Tiene un anillo Yo No Yo mostré este Papi Carlos reclamando Porque yo no uso El anillo Ajá Carlos ya sabes Tiene que pedir matrimonio O un dedo Sí Sí Ahí está mostrando El tomando con su anillo El anillo ya Sí Sí El que no lo usa Soy yo Y me está reclamando eso Que porque tú sí Usas el anillo Y yo no Bueno Así que Te deseo todo el éxito Del mundo En todo lo que emprendas En todo lo que proyectas Te espero aquí en Venezuela Te espero en mi casa Para desnudar tu alma Ya sé que sabes Dónde es Sí Sí Yo estuve arriba En la terraza En la terraza Porque estuviste En más Carlos También Yo lo conocí ese día Hasta me pasó Una salsa de tomate Para la hamburguesa Y más bien Y no se acuerdan Es que yo estaba feita Más bien Yo Acabó yo aquí Con tanta belleza Por eso yo dije Discretamente Que Y había una Que me miraba feo No me acuerdo De los nombres De la marica Había una mariquita Que me miraba feo Así Debe ser La raya Creo que era por G Creo que era Gus 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 Hay un Gus Lo que le hice yo a ella Ah Como Copas 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 Salud 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 Bueno pero eso Fase como tres años Copas y Babilón Y eso no abrió más ¿Verdad? Yo tengo fotos ahí Con el piso Y luego estaba una bola Ahí conocí a Avon Y a la chica Y entonces fue pues Bueno la Egon está ya Cool Café Me la pasaba también Cool Café Cool Café Sí está Pero creo que ya cerró Y también no va a abrir más Oh Qué triste No 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 Y bueno Lo de Arona Baker También me Me impactó Porque esos show Eran espectaculares Gracias por ser tan fiel A mi programa Por estar siempre conectado Por quemar Me encanta cuando entras A quemar Porque eres súper Original quemando Y de verdad Que muchísimas gracias Por este desnudame Tu alma Que tengas buenas noches Todos quieren ver Tu sugar Pero yo no sé Si tú estás dispuesto A mostrar No Bueno no sé No ¿No? ¿Dijo que no? No sé ¿Quieres bajar? Porque está aquí Dile que si puede asomar Sin saludarnos Eso sería muy lindo Para todos Dile que se asome Nos los merecemos ¿Verdad chicos? Apóyeme Digan, digan Queremos verlo Pero pasate por aquí Para que no Por aquí, por aquí Para que no se te vea Que estás de piscina Está en shorts No importa Sí, en shortcito Hola Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Bien, mucho gusto Igualmente ¿Qué te gustó de Conrad? Todo Todo Como dice él Todo Todo, qué bueno Un placer Que bueno Que el amor Siga hacia adelante Y que sean muchos años más Y me invitan Así sea para cargar La cola del vestido de Conrad El de él No, yo no veo esta vestida Ah, bueno Pero qué tanto La cola del frac, chico Sí, claro Qué maléfica Estoy bromeando De maléfica Un placer Muchísimas gracias Igualmente Que vive el amor Bueno, aquí está Carlos Tenemos que tomar una foto A los cuatro Déjame tomar una foto A los cuatro Gracias Esa es la que voy a publicar Un beso Un beso Un beso Igualmente Gracias Gracias doctor Bueno, gracias Lindo Tu novio Niña Obvio Es que yo te dije Yo cuando lo vi Te dije Él es Y tú Ay, bueno Borracho Con esta vaina Es que como no tomo Esta vaina me puso Pero hippie hippie Bueno, aprovecha Órale manito Que tengas Feliz noche Igualmente doctor Gracias Un beso Feliz noche para todos Gracias por otro Desnúdame tu alma El domingo que viene Es que abrí la coronado Y está buenísimo No se lo pueden perder Y pronto les publico La programación de esta semana Que va a estar buenísima Pero el domingo que viene Gabriela coronado Y bueno Siempre Conrad apoyándome No me lo pierdo doctor Ay, la ventra molla Sí Así es Un beso Feliz noche para todos Gracias Chao Chao